Hola amigos, soy Maxine, pero me pueden llamar Max. Dale a me gusta y suscríbete antes de continuar con mi historia. Nací prematuramente de una madre soltera que vivía en una hermosa granja. Como era tan débil y frágil, mamá me trajo como si fuera de cristal. Literalmente. Mamá estaba constantemente preocupada por mí. De lo que debo hacer a lo que debo vestir. Ella siempre me daba comida orgánica para comer. Tenía que beber batidos de color verde por la mañana para estimular mi sistema inmunológico y todo eso. No terminó ahí. Ella siempre se aseguraba de que antes de salir incluso para dar un paseo por el parque tuviera toneladas de protector solar y usara rodilleras y un casco. Pero siempre hice lo contrario. Me encantaba correr y colgarme boca abajo de los pasamanos. Hola mamá. Vamos, intentemos esto juntas. ¿Es tan divertido? Oh Dios, de ninguna manera. Baja cariño, por favor, no me hagas preocupar. Ay Max, no tienes que hacer ángeles de nieve, cariño. Hace mucho frío. Oh no, ¿por qué quitaste las ruedas de entrenamiento? Es peligroso. ¿Qué? ¿Una caminata con tus amigos? ¿Tienes alguna idea de cuántas cosas pueden salir mal durante una actividad así? Podrías caerte, podrías lastimarte y podrías perderte. Así era mamá. Una vez cuando tenía 16 años estaba lloviendo mucho y mamá quería que volviera a entrar. No lo hice y como resultado me enfermé. Este té de hierbas hará maravillas. Las hierbas de mamá no estaban haciendo absolutamente nada para ayudar. Y cuando tuve fiebre alta me llevó al hospital y resultó que estaba bastante enferma. Lo siento mucho, cariño. ¿Por qué estaba siendo tan imprudente? Debería haberte llevado al médico antes. No te preocupes mamá, mejoraré. Tuve que permanecer en el hospital durante dos días y fue entonces cuando me fascinó todo lo que hacían los médicos, excepto las agujas. Mamá, quiero tener exactamente la misma bata de laboratorio. ¡Se ve genial! Seré médico cuando sea grande. Una vez que me gradué de la escuela secundaria le dije a mamá que quería ir a Nueva York para prepararme para el examen de ingreso de la mejor escuela de medicina del país a la que deseaba postularme. Mamá saltaba de alegría y al día siguiente la vi yendo al supermercado en bicicleta. ¿Qué es eso, mamá? ¿Dónde está tu coche? Oh, cariño, quería comprar un nuevo modelo. ¿Lo vendiste, mamá? Oh, cariño, eres todo lo que me importa en el mundo. Sabes que siempre quise ser médico, pero yo… Sabes que naciste tan temprano y siempre me preocupé por criarte y mantenerte bien. Estoy feliz de verte cumplir tu sueño. Sé que me vas a hacer sentir orgullosa. No lo pensé dos veces antes de vender el coche para pagar tus estudios. Siempre haré todo lo que pueda para ayudarte. Una vez que estaba en Nueva York, vivía en un albergue con una compañera de habitación loca que también era estudiante en la misma universidad a la que estaba solicitando ingreso. Soy mía, bienvenida a mi loco mundo. Dios mío, estaba realmente loca. Esa chica siempre estaba ocupada hablando, riéndose en voz alta y holgazaneando, pero también era dulce y amable, y las dos nos llevamos bien. Vamos, vístete, debes venir a este concierto conmigo, lo pasaremos brutal. ¿Qué? Nunca he ido a un concierto antes. No estoy segura de estar muy cómoda yendo allí, mía. ¿Qué quieres decir con que nunca he sido a un concierto? ¿Has estado viviendo debajo de una piedra? No, pero a mi madre no le gustaba mucho la idea de que yo estuviera en un lugar cerrado y lleno de gente. ¿Y? ¿Tu madre está aquí ahora? Salgamos y divirtámonos. Esta es una experiencia que no debes perderte. Después de ir con mía a ese concierto, algo dentro de mí cambió. Vi vida, gente, fiestas y muchas cosas más. Sentí que había estado viviendo en una prisión durante los años que viví con mi madre. Esto era libertad. Mi madre no me dejaba hacer ninguna de estas cosas. Oye, mía, vamos a esta fiesta en el yate. Suena muy divertido. Sí, la mayoría de mis amigos lo harán, así que será increíble. Mía, llévame contigo al concierto. Pero ni siquiera te gusta esta banda. Cállate, quiero salir y divertirme. Pero todo cambió justo un día antes de la prueba. Pasé el día estudiando y desesperada, y fue entonces cuando mía me sugirió tomar un descanso e ir a una fiesta con ella. ¿Qué? No. Tengo que terminar la sección de fisiología y luego ir a botánica y luego… ¡Muchacha! Si apruebas esta prueba de ingreso, irás a la universidad durante cuatro años y luego tienes que hacer tu residencia a los 30. Y la lista de las cosas que tienes que hacer seguirá y seguirá y de repente te encontrarás en tus 50 y no te habrás divertido. Créeme cuando digo que la vida es corta. Vamos a divertirnos. Bueno, esto suena casi convincente. ¿Sabes qué? Ya voy. Mía sí sabía cómo divertirse y luego hicimos lo más increíble juntas. Nos colamos en una fiesta. Te prometo que será divertido. La doctora Peyton organiza las mejores fiestas. Es conocida por eso por aquí. ¿Doctora Peyton? Ese nombre suena familiar. Espera un segundo. Ella va a ser una de mis profesoras cuando comience el año académico. ¿Estás loca? ¿Quieres que interrumpamos la fiesta de mi futura profesora? ¿Por qué no? ¿Debería explicarte de nuevo que solo vives una vez? ¿Qué pasa si nos atrapan? Vamos, ¿quién notaría dos chicas en una fiesta llena de gente? Es la fiesta de cumpleaños de su hija, por lo que muchos de sus amigos estarán allí. Pasaremos desapercibidas, lo prometo. El lugar era increíble, pero justo cuando me estaba llenando la cara de comida, una señora vino y me miró de arriba abajo. ¿Puedo saber con quién estás? Ah, sí, sí, doctora Peyton, nos invito. Oh cielos, no creo haber invitado a ningún intruso torpe a mi fiesta. Conozco a todos los amigos de mi hija y definitivamente tú no eres una de ellos. Oh Dios, mis mejillas estaban rojas en ese momento. ¡Eso fue muy vergonzoso! En ese momento, Mia tomó mi mano y me susurró. ¡Corre! Pero la doctora Peyton empezó a seguirnos porque quería saber quiénes éramos. Cuando salimos tropecé con una roca y estaba a punto de caerme, pero un tipo que estaba parado allí me agarró en sus brazos. Oye, wow, tranquila, ¿estás bien? Sí, quiero decir, hay una mujer loca persiguiéndonos, pero sí estoy bien. Vamos, Max, tenemos que irnos ya. Esa bruja estaba tras nuestro rastro, así que me escapé con Mia. Bueno, la noche fue una locura y nos divertimos mucho, pero cuando me desperté a la mañana siguiente lo primero que hice fue gritar. Dormí hasta tarde y perdí mi examen de ingreso. ¡No, no, 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 no! ¡Esto no puede estar pasando! ¡No! Estúpida, estúpida de mí. Todo esto es obra tuya. ¿Mía? Disculpa, tú eras la que quería correr por Times Square en medio de la noche. Tenía razón, pero ¿qué le iba a decir a mamá? No podía romperle al corazón. Además, estaba segura de que querría que volviera a la granja si decía la verdad. No podía volver, no quería. Así que hice lo que tenía que hacer. Mentí. Sí, mamá, he estado genial. Estoy muy emocionada. Amo la ciudad y la universidad, y los profesores aquí son muy amables. Gracias por todo, mamá. No me gustaba tanto mentirle a mamá, así que las próximas semanas dejé de atender sus llamadas. Pero eso fracasó por completo cuando un día mamá estaba en mi puerta. ¡Oh, no! Pareces muy cansada. Te extrañé mucho. ¡Oh, vaya! ¿Qué hay en este frasco? Mi bebé trabaja muy duro, así que estas son barras de proteínas para agudizar tu mente. ¡Dios mío, mamá! Nunca te olvides de traerlos. ¡Muchas gracias! Al día siguiente llevé a mamá a un centro comercial cercano, y justo cuando eligió un vestido, alguien más lo tomó también. Oye, discúlpeme, lo agarré primero. No, yo... ¡Oh! Si no es Britney. ¿No eras tú la chica que tuvo un bebé justo después de la secundaria? Definitivamente eres tú. ¿Sigues viviendo en la granja de tu padre? Mientras mi madre y la mujer hablaban, supe que ella estaba en la escuela de mi madre, y parecía que no se quería mucho. Mi madre me contó que esta mujer solía intimidarla cuando estaban en la escuela secundaria. Pero había algo mucho más problemático con la mujer, parecía demasiado familiar. Y luego me di cuenta. Era la mujer en cuya fiesta me había colado con mía. La doctora Peyton. Y en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, ella sonrió. ¡Oh, aquí está ella! Entonces, Britney, ¿tu hija irá a la Facultad de Medicina? Sí, has oído bien. No eres la única del Mississippi que podría ingresar a una universidad. Mi hija aquí está enorgulleciendo a la familia. Oh, ya veo, querida. ¿Le importaría decirme su número de lote? Oh, es posible que lo haya olvidado. Entonces, ¿cómo se llama su profesor de anatomía? Ah, es el profesor Derek. Oh, el doctor Derek, dices. Bueno, la profesora de anatomía es una dama, y resulta que soy yo. Bueno, tu hija no es más que una mentirosa, y no nos olvidemos también una intrusa. La manzana no cayó lejos del árbol, diría yo. Diciendo eso, dio media vuelta y se fue, pero mamá parecía muy decepcionada de mí. ¿Cómo pudiste? Tenía grandes esperanzas puestas en ti. No me importa el examen, pero ¿mentir? No te crié para ser una mentirosa, Max. Voy a volver. ¿Cómo pudiste? ¿Qué se suponía que debía decirte? Mamá, estuve de fiesta toda la noche y me perdí el examen. ¿Quieres saber por qué mentí? ¿Por qué no quería volver? Mamá, eres básicamente un padre helicóptero. Nueva York era mi pase a la libertad y lo tomé. No me dejaste hacer nada divertido durante los últimos 17 años de mi vida, pero ahora decidí comenzar a vivir, así que por favor déjame. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, me arrepentí de haberlas dicho, pero el daño ya estaba hecho. Mamá hizo las maletas y regresó a la granja. En un par de días me di cuenta de cuánto la había lastimado, y cuando traté de contactarla, me dejó fuera. Por primera vez en mi vida me sentí sola. Sí, sola en una ciudad de 5 millones de habitantes. Estuve triste durante semanas y fue mí a quien me sacó de mi depresión. ¿Puedes dejar de molestarme? No me siento bien. ¿Me siento bien? Llevas dos semanas en pijama. Te perdiste el examen. ¿Cuál es tu siguiente paso, quedarte en pijama hasta que mueras? Cielos. Max, tu vida no puede mejorar por casualidad. Solo puede mejorar con el cambio. Ese fue un amor duro de su parte, pero funcionó. Me levanté e incluso encontré un trabajo. Tengo que admitirlo, fue duro, muy duro. Estaba trabajando duro. Necesitaba ingresar a esa universidad y enorgullecer a mamá. Al año siguiente se reanudaron las pruebas de ingreso. Y esta vez entré. Estaba feliz e incluso visité a mamá en Navidad y le di la noticia, pero las cosas habían cambiado. Si bien ella estaba feliz e incluso me ayudó con los honorarios, simplemente no era lo mismo. Pero todavía esperaba recuperar a mi madre y hacer que la doctora Peyton pagara, por supuesto. En mi primer día en la facultad de medicina era como si estuviera caminando en laberintos y me sentía más fuera de lugar que un bigote en la cara de un bebé. Pero gracias a Dios vi a un tipo en los pasillos. Hola, doctor Evan. Correcto. Espera, ¿eres el tipo de esa fiesta? En la casa de Peyton. ¿Qué yo fui invitado a la fiesta de cumpleaños, pero qué estabas haciendo tú allí? Oh, es una larga historia. Te lo cuento luego. ¿Podrías decirme dónde puedo encontrar la clase 7? Justo cuando conseguí un asiento, la señora Peyton entró en la clase y dio una conferencia muy, muy aburrida. Me sorprendió cómo los estudiantes no se quedaron dormidos. Al final preguntó si teníamos alguna pregunta y me puse de pie de un salto. Ah, sí. Quiero saber sobre la hormona que causa el odio. Octitocina. Oh, tú, solo sal de la clase ya. ¿Por qué? Aprobé el examen de ingreso y soy estudiante oficial aquí. No voy a ninguna parte. Deja la clase ahora mismo o haré que te expulsen por alteración del orden público. Oh, la odiaba tanto. Después de ese día, me encantaba ponerla nerviosa de vez en cuando. Oye, quería que ella sufriera, aunque fuera por un rato, pero tampoco quería que me suspendieran. Aparte de ella, todos mis profesores eran increíbles y en realidad me encantaba la universidad. Tal vez un poco demasiado, ya que me encontraba con Evan de vez en cuando. Pronto empezamos a salir y resultó que Evan era un tipo muy agradable. Incluso a Mia le gustó cuando ambas se conocieron. Dios mío, te pareces totalmente a McDreamy. ¿Alguien te dijo esto alguna vez? No es de extrañar que Max siempre esté hablando de ti cuando regresa a casa. Ah, ¿en serio? Eso explica por qué siempre tiene hipo. A Mia, ¿puedes traernos un poco de jugo o té o tal vez café? ¿Qué? Oh, Dios, esto era tan vergonzoso. No, para que lo sepa, siempre les hablo a mis amigos sobre ti. Supongo que somos bastante parecidos después de todo. Bueno, pasó el tiempo y como que superé mi enfado con la doctora Peyton. Estaba tan concentrada en mi objetivo que ya no me preocupaba por ella. Navegué a través de mis semestres y estaba en mi último año cuando un día recibí una llamada de mi vecino en casa. Resultó que mamá había estado enferma durante algún tiempo y estaba en el hospital. Aunque tenía un examen al día siguiente, tomé un vuelo para encontrarme con ella. Ver a mamá tan frágil me partió el corazón. Me senté junto a ella toda la noche. Mamá, ¿cómo te sientes? Max, ¿por qué estás aquí? Tienes un examen hoy. Pero como lo supiste, nosotros no hablamos tan a menudo. Tu amiga mía es un amor. La llamo de vez en cuando para preguntar cómo estás porque… porque quiero darte tu espacio. Sé que me preocupo mucho, pero no puedo evitarlo. Siento mucho haber roto tu confianza, mentirte y… No, cariño, no es tu culpa. La gente necesita cometer sus propios errores para aprender de ellos. Te estaba quitando eso y no debería haberlo hecho. Mamá, te quiero mucho. Diciendo eso, la abracé. Me quedé con mamá durante una semana hasta que estuvo en casa. Mientras tanto, había informado a mi universidad sobre su salud y sabía que arreglaría las cosas una vez que regresara. Pero cuando regresé, me llevó la sorpresa de mi vida. La doctora Peyton había sido recientemente nombrada jefa del departamento y se negó a dejarme volver a tomar el examen. ¿Pero por qué? Tengo derecho a tomar este examen. No puedes hacerme esto. Oh, seguro que puedo. Y lo estoy haciendo. No sé cómo pudiste ingresar a esta universidad, pero no te equivoques. No te graduarás bajo mi supervisión. Probablemente estabas fuera en algún lugar estropeando la fiesta de alguien y luego tuviste la audacia de fingir que tu madre estaba enferma para que te permitiéramos volver a tomar el examen cuando quisieras. Irresponsable. Tal vez sea hora de volver a esa granja tuya. Por favor, vete ahora y cierra la puerta al salir. Esa mujer era una bruja certificada. No sabía qué hacer, así que le conté todo a Evan. Más tarde ese día, decidí confrontar a la señora Peyton por última vez. Pero me detuve cuando escuché la voz de Evan, viniendo de su oficina. Mamá, tienes que acabar con eso. No puedes desperdiciar su arduo trabajo. Esa mentirosa pedazo de… Ni siquiera merece ser doctora. ¿Y por qué la defiendes? No me digas que te atrapó. ¿Envuelto alrededor del dedo de una granjera? Esperaba algo mejor de ti, Evan. Mamá. Max es mi amiga. Tienes que parar esto. De lo contrario tendré que ir contra ti. No te atreverías. Justo cuando Evan salió, se quedó atónito al encontrarme allí. ¿Me engañaste? No, Max. Déjame explicarte. Mira, quería decirte quién era yo, pero viendo cuánto odiabas a mi madre, no pude. Tenía miedo. Miedo de perderte. No me importa. Una mentira es una mentira. No quería volver a ver a Evan, pero nunca dejó de intentarlo. Pero en los días siguientes me di cuenta de cómo se debe haber sentido mamá cuando le mentí y cómo estaba siendo una hipócrita al no perdonar a Evan. Un día cuando estaba en mi habitación, llamaron a la puerta y era Evan. Mia lo había dejado entrar. Espera, antes de que me eches, escúchame. Le conté tu caso al decano, y aún puedes terminar la carrera. Tú, en realidad, fuiste contra ella. ¿Por qué me ayudas? No es obvio. Me gustas. Gracias a Evan pude volver a tomar el examen. Y lo pasé con gran éxito. En cuanto a la doctora Payton, podía decirle al mundo lo que quería. Hacerme solo porque ella y mi madre eran rivales en la escuela secundaria. Pero decidí seguir adelante porque no quería ser una persona miserable como ella. El día de mi graduación, invité a mamá y en el momento en que la vi, corría hacia ella. ¡Ministe! Estoy tan feliz de que estés aquí. No me perdería esto por nada del mundo. Estoy muy feliz por ti, cariño. Cuando la doctora Payton me entregó el título, mi sonrisa era muy amplia. Y sabía cuánto la molestaba, pero ¿a quién le importa? Bueno, después de la graduación, la pasantía y la residencia finalmente conseguí un trabajo en un hospital y hoy es mi primer día. ¡Deseadme buena suerte!